Estados Unidos está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudí y a Rusia, una posición que no ocupaba desde la década de 1970. También puedes leer, Trump y el rey de Arabia Saudita aumentarán producción de crudo. La producción petrolera el año entrante ascenderá a 11,8 millones de barriles diarios de petróleo, pronosticó la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Ilustrativa. Foto AFP también puedes leer, promete a ML o mayor producción petrolera, si ese vaticinio se cumple, Estados Unidos será el principal productor de petróleo del mundo, estimó Linda Capuano, directora de esa agencia que está adscrita al Departamento de Energía. El mes pasado, los países de la OPEP y algunos que no son miembros del cártel acordaron aumentar su producción a fin de bajar los precios. El presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a los saudíes inyectar más petróleo en el mercado a fin de evitar un aumento de precios. El 30 de junio el mandatario estadounidense tuiteó que el rey saudí Salman había accedido a aumentar la producción, quizás en unos 2 millones de barriles. La Casa Blanca luego aclaró que lo que el rey dijo fue que su país tiene una reserva de 2 millones de barriles de petróleo diarios que pueden ser usados, en caso de ser necesario. Estados Unidos fue el mayor productor de petróleo del mundo durante casi todo el siglo XX pero la Unión Soviética lo superó en 1974 y Arabia Saudí hizo lo mismo en 1976, según cifras del Departamento de Energía. Ilustrativa. Foto AFP Para fines de la década de 1970 la URSS estaba produciendo un tercio más que Estados Unidos, para fines de los 80, la producción soviética era casi el doble de la norteamericana. Sin embargo, en la última década, Estados Unidos ha aumentado su extracción pronunciadamente gracias a nuevas tecnologías como la fracturación hidráulica y la penetración horizontal. Tales innovaciones, además de la disolución de la Unión Soviética, ayudaron a Estados Unidos a cerrar la brecha, aunque tanto Rusia como Arabia Saudí produjeron más que Estados Unidos el año pasado. Estados Unidos ha estado produciendo más de 10 millones de barriles diarios desde febrero y probablemente sacó un promedio de 10,9 millones de barriles diarios en junio, comparado con 10,8 millones en mayo, dijo la agencia energética el martes, en su más reciente pronóstico. En esta nota, Estados Unidos, Petroleo, Rusia, Arabia Saudí.